Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva. En esta ocasión vamos a ver otro antivirus para nuestro dispositivo Android. En esta ocasión vamos a ver la versión gratuita del antivirus de este año 2018 de AVG. Te recuerdo que en tu dispositivo Android, ya sea un teléfono móvil o una tableta, no deberías tener nada más que un antivirus. Es más, incluso en cualquier sistema de ordenador, solo deberías tener un programa dedicado a la limpieza de virus. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Lo primero que haremos será entrar en nuestro Google Play Store y poner AVG. Como ves, la primera concordancia es la que nos interesa. Aquí lo tenemos, AVG Antivirus Gratis del 2018. Échale un vistazo a las valoraciones, a los comentarios, al apartado de más información, ya que aquí tienes detallado qué componentes u opciones tiene el programa. Como ves, tiene más de 100 millones de descargas. Le damos a instalar, aceptamos los permisos. Ya estamos instalándolo. Esperamos a que termine. Ya está comenzando la instalación. Recuerda que como siempre te va a crear un icono de acceso directo en tu dispositivo. No obstante, yo lo voy a ejecutar ya directamente desde aquí, cuando nos aparezcan los botones. Identifica el icono. Esto también es importante, para que luego no te líes a la hora de buscarlo. Incluso, créate en alguna pantalla inicial un icono. Ya tenemos aquí el botón de abrir. Ya se ha instalado. Pulso sobre él. Aquí tenemos la pantalla de bienvenida a AVG Antivirus. Y aquí tenemos el principio de este antivirus. Tenemos aquí el botón para empezar. Podrías echarle un vistazo al acuerdo de licencia de usuario y las políticas de privacidad. Yo le doy a empezar directamente. Ya se ha cargado. Como ves, nos aparece un botón de actualizar ahora. Que sería para pasar a la versión Pro. Pero yo en este caso voy a utilizar continuar con anuncios. De modo que vamos a ver la versión gratuita. Y como ves, es prácticamente igual al que vimos en el vídeo anterior. Tenemos aquí un gran botón de analizar. Al pulsar sobre él, lógicamente, nos va a hacer el análisis. Tenemos también aquí arriba la posibilidad de abrir el menú. Aquí está. Las etiquetas con Pro solo funcionan precisamente con la versión de pago. Como ves, tiene bastantes opciones. Y en la parte de abajo podemos instalar otras aplicaciones de esta misma marca. De AVG. Bueno, funciona prácticamente igual que el resto. Ves que hay una serie de iconos para liberar RAM y demás. Vamos a pulsar en analizar. Esperamos a que compruebe. En la parte inferior, como es lógico, nos aparecen anuncios. Es prácticamente igual el aspecto al antivirus de AVAST. Se parecen muchísimo. Incluso creo que me está dando exactamente el mismo anuncio que me dio en el vídeo anterior. Bueno, aquí hay que ser pacientes. Recuerda que esto dependerá de la cantidad de aplicaciones que tengas y del volumen de datos a analizar. Ya vamos por el 74%. Ya ha terminado. Me ha encontrado tres riesgos. Y efectivamente, son los mismos tres riesgos que me detectó el AVAST en el anterior vídeo. Depuración del USB, fuentes desconocidas y el escudo SMS. Bien, realmente esto no tiene ningún misterio. Es prácticamente igual. Pinchando en cualquiera de ellas, como ves, nos lleva a los apartados para que desactivemos cualquiera de estas opciones que por seguridad nos recomienda desactivar. Y yo en mi caso no las desactivo simplemente porque utilizo este dispositivo para crear los vídeos relacionados con Android para el canal Infoductiva. Bueno, espero que lo pruebes, que me dejes un comentario, un like y que me digas si te ha servido, si te ha gustado, en fin. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales. Gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes. Nos vemos en una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva. ¡Hasta pronto, infonauta! ¡Hasta pronto, infonauta!